Volveré pronto. De acuerdo. La comida me satisface de maneras que ni siquiera puedo describir. No hay nada en mi vida que pueda acercarse a cómo me siento al comer. Y me preocupa lo que Christian pueda pensar de mí, si supiera cuánto como. Por lo que trato de esconderlo y salgo por mi cuenta. Voy a dos, tres o cuatro lugares. Pero la primera comida es la más importante. Porque siempre voy por lo que más ansío comer. Hola, quiero dos burritos con salchichas. Un huevo con tocino y queso. Y un panecillo de salchicha con huevo. Son nueve dólares y treinta y un centavos. Gracias. No hay palabras para describir ese sentimiento cuando pruebas algo que te encanta. Es increíble. Pero siento que la comida desaparece en un segundo. Y voy por lo siguiente en el menú. Hola, quiero un sándwich de carne y queso cheddar. Un sándwich de carne con jalapeño. Y también un sándwich de tomate y tocino. Su pedido estará listo en la ventanilla. Gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Mi vida gira en torno a la comida. ¿Cuándo voy a comer? ¿Cómo voy a comer? ¿Y cuánto voy a comer? Nunca se sabe. Y he sido así por mucho tiempo. Porque la comida ha sido la única cosa constante en mi vida. Desde pequeña he tenido problemas con mi peso. Y eso es porque la comida siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Mis padres se mudaron de Serbia cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y yo nací aquí. Pero una gran parte de la cultura serbia es la comida. Básicamente, en nuestra cultura, demostramos amor ofreciendo mucha comida. Y si un niño quiere comer, solo le das un trozo de pastel, un trozo de carne o un trozo de salchicha. Por lo que siempre había algo para comer. Y mis momentos favoritos eran cuando hacíamos grandes fiestas con toda la familia. Me encantaba la comida y estar con toda mi familia. Porque no podía verlos muy seguido. Especialmente a mi mamá. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años. Y como mamá tuvo que criarme sola, empezó a trabajar mucho. Ella no pasaba mucho tiempo en casa. Así que tuve que quedarme con mis abuelos o con mi tía Margaret. Al ser madre soltera, tuve que tener dos trabajos para poder sobrevivir. Fue ahí donde mi mamá y toda mi familia se involucraron y me ayudaron a criar a Maya. Era demasiado para mi mamá. Terminaba agotada porque tenía dos trabajos y por la falta de dinero. Así que cuando pasaba tiempo con ella, no era tan agradable como cuando estaba con mi tía y mis abuelos. No era divertido estar con ella. Empezamos a tener problemas en nuestra relación. Y ella siempre estaba enojada por no tener suficiente dinero. Nunca me sentí verdaderamente amada por mi mamá. Y eso me dolió muchísimo. Cuando comía, olvidaba cómo me sentía con mi mamá. Por lo que empecé a comer mucho. Para cuando tenía cinco años, ya pesaba más de 45 kilos. Pero ese aumento de peso hizo que mi relación con mi mamá fuera aún peor. Porque ella empezó a criticarme. Y se burlaba de mí diciendo, Estás muy gorda, estás muy grande, no puedes comer eso. Y eso era un castigo para mí. Y todo eso tuvo el efecto contrario. Porque seguí comiendo aún más. Maya siempre ha tenido sobrepeso. Y Anne le decía, Estás gorda, necesitas perder peso, debes hacer algo al respecto. La forma en que la alentaba no fue muy útil. Simplemente la atacaba. La hacía sentir avergonzada y más insegura de sí misma. Desafortunadamente, mi papá era casi tan malo como mi mamá con respecto a mi peso. Y me lo hacía saber. Mi papá se volvió a casar. Y tuvo dos hijos con su nueva esposa. Y ellos eran la familia ideal. Todos eran delgados y hermosos y perfectos. Pero nunca me incluyeron en ninguna foto familiar. Y sabía lo que eso significaba, que mi padre estaba avergonzado de mí. Pero no tuve que lidiar con eso por mucho tiempo. Porque se cansó de tener que conducir tres horas para recogerme los fines de semana que tenía que estar con él. Y decidió que ya no lo tenía que seguir haciendo. Por lo que mi papá dejó de ser parte de mi vida. Así que tomé todo ese dolor y seguí recurriendo a la comida para poder olvidarlo. Y subí tanto de peso que casi dupliqué mi tamaño. Pesaba más de 80 kilos cuando tenía 8 años. Cuando tenía 10 años, mi mamá también se volvió a casar. Y mi padrastro, Zach, intentó mejorar las cosas e intervenir. Pero no pudo eliminar el rechazo que sentía por mis padres. La comida era la única cosa que me ayudaba a sentir mejor. Seguía engordando. Y para cuando tenía 14 años y empecé la secundaria, pesaba casi 135 kilos. Y en esa época, las cosas empeoraron aún más con mi mamá. Porque mientras más engordaba, más me hacía sentir como una cosa asquerosa que le causaba rechazo. Así que seguí comiendo para intentar bloquearlo todo. Y para cuando me gradué de la secundaria, ya pesaba más de 180 kilos. Pero aún podía mantenerme activa. Me mudé de la casa de mi mamá. Y tuve que empezar a cuidar de mí y buscar un trabajo. Durante los siguientes cuatro o cinco años, trabajé principalmente en lugares donde siempre estaba rodeada de comida, como restaurantes de comida rápida. Seguí comiendo y subiendo de peso. Y a los 24 años, pesaba más de 225 kilos. Pero aún así, pude trabajar y cuidar de mí. E incluso empecé a tener citas por primera vez en mi vida. Esta era la primera relación que tenía... con un hombre. Y nos enamoramos. Y después de dos años de relación, decidimos casarnos. Y fue el momento más feliz de mi vida.